Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho ¿Quién tengo miedo a tenerte y perderte después? Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho ¿Quién tengo miedo a tenerte y perderte después? Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho ¿Quién tengo miedo a tenerte y perderte después? ¿Quién tengo miedo a tenerte y perderte después? ¿Quién tengo miedo a tenerte y perderte después? ¡Ech! Quiero tenerte muy cerca Mírame tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Si, bésame la única vez Bésame Bésame, bésame mucho Que te he corrido a tenerte Y perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuese esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte Y perderte Después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho